Rusia ha probado con éxito el nuevo sistema de guerra electrónica Safayer, Zafiro, contra drones. El complejo resultó ser muy bueno, agregó el interlocutor de la agencia. La fuente informó sobre las pruebas del nuevo sistema de guerra electrónica Safayer en la zona de operaciones especiales. Un nuevo complejo de guerra electrónica Safayer, Zafiro, contra drones de varios tipos ha sido probado con éxito en una zona especial de operaciones de combate para cubrir unidades rusas de ingeniería, dijo a TAS una fuente del complejo de la industria de defensa ruso. El complejo Zafiro fue probado en la zona de la operación militar especial, se utilizó para cubrir las unidades que estaban levantando estructuras de ingeniería de los ataques de drones. El complejo se mostró muy bien, sin él los chicos no salían para el cumplimiento de tareas, dijo el interlocutor de la agencia. El sistema de guerra electrónica Zafiro para contrarrestar drones se utiliza para proteger objetos de todo tipo de drones. Cuando se detecta un objetivo y se identifica como hostil, Zafiro lo clasifica automáticamente en función de su peligrosidad para el objeto protegido, emite una señal de alarma y afecta a los sistemas electrónicos del dron. El sistema de guerra electrónica garantiza la detección de objetivos a distancias de hasta 30 kilómetros. La contraacción se lleva a cabo a 5 kilómetros y más cerca. Zafiro también es capaz de suprimir las estaciones de control terrestre del dron. Rusia quintuplicará la producción del último sistema de control del espacio aéreo. El holding Complejos de Alta Precisión, que forma parte de Rostec, quintuplicará la producción del último sistema de control del espacio aéreo diseñado, entre otras cosas, para contrarrestar las incursiones de drones, informó el jueves a Rianovost y el servicio de prensa de la empresa. El holding señaló que, en respuesta a los desafíos y amenazas modernos, Complejos de Alta Precisión invierte activamente en el desarrollo y la producción de productos civiles y de doble uso. Así, en relación con el crecimiento activo del uso de vehículos aéreos no tripulados, drones, se desarrolló un sistema de control del espacio aéreo, que detecta objetivos aéreos con un área de dispersión efectiva extremadamente pequeña. Debido al gran interés de los clientes potenciales, el volumen de producción del sistema de control del espacio aéreo se quintuplicará, dijo el holding. El sistema fue desarrollado por la Hicina Central de Diseño de Aparatos y se presentó por primera vez en el Foro Army 2022. Puede rastrear simultáneamente hasta 20 aeronaves, incluidos pequeños drones, determinando su tipo, altitud de vuelo y distancia a ellos. El sistema de control del espacio aéreo consta de estaciones de radar con conjuntos de antenas en fase fija instaladas tanto en trípodes y vehículos móviles como en los tejados de edificios altos. Puede haber hasta 24 estaciones de este tipo en el sistema. El peso de una pieza es de 100 kilogramos, el campo de visión acimutal es de más o menos 45 grados, y el campo de visión angular es de menos 5 a 45 grados. Un radar tiene un alcance de 400 metros a 80 kilómetros. La información sobre las aeronaves se muestra en un monitor especial del operador del sistema, y los tipos de objetos se marcan con iconos especiales. El alcance de detección del sistema para aeronaves pequeñas es de al menos 30 kilómetros, para drones de tamaño medio, como el Orland 10, de al menos 18 kilómetros, y para drones pequeños, de 7 kilómetros. El sistema de control del espacio aéreo puede detectar objetivos aéreos que se mueven a una velocidad radial de hasta 270 metros por segundo. Rusia probará el sistema de control Cassiopeia D para las tropas aerotransportadas. Ross Electronics. El sistema de control para las tropas aerotransportadas Cassiopeia D ha sido enviado a pruebas. Los prototipos del más nuevo sistema de control para las tropas aerotransportadas basado en vehículos de combate han sido enviados para las pruebas, informó Arrian O'Bost y el holding Ross Electronics. A finales de julio de 2023, los prototipos del sistema avanzado para las tropas aerotransportadas Cassiopeia D han sido enviados para pruebas, dijeron los interlocutores de la agencia. Anteriormente se informó de que el sistema automatizado de control de tropas Cassiopeia D está montado sobre la base del vehículo blindado de transporte aéreo de tropas VTRM de Rakushika. Se trata de un sistema de telecomunicaciones de campaña, que debe proporcionar en combate la gestión de las unidades y subdivisiones de las fuerzas aerotransportadas, así como la interacción de los paracaidistas con otras ramas y tipos de tropas. Se espera que Cassiopeia D aumente significativamente la eficiencia de la transferencia de datos en el enlace táctico a través de varios canales, incluyendo la comunicación de vídeo y el internet militar cerrado. En particular, el complejo debe garantizar el uso eficaz de los nuevos tipos de armas de las fuerzas aerotransportadas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.